Bueno, como tú ya bien has comentado, el Hospital de Guaral nuevamente ha suscrito el convenio con el Club de Leones de Guaral y con el apoyo de la Organización Circlas del Perú, van a desarrollar una vez más aquí en la provincia de Guaral la campaña de operación gratuita del labio leporino y paladar hendido que está dirigido en esta oportunidad para todas las personas de cualquier edad que tengan este problema del labio leporino y paladar hendido. En esta oportunidad hay una meta atrasada, ¿cuántas personas se han proyectado operar? Bueno, en esta oportunidad se han puesto 5 días para operar a todas las personas que se inscriban tenemos un promedio de 40, 50 personas que tenemos que operar de manera gratuita cabe resaltar que estas operaciones es gratuita, el pre y el post operatorio también es de manera gratuita por ello invitamos a las personas, si tienen algún familiar, algún conocido con este problema de paladar hendido y labio leporino, acercarse aquí al Hospital de Guaral porque las inscripciones son hasta el lunes 27 de febrero ya que el 28 de febrero, martes 28 de febrero se estará iniciando la pre evaluación desde las 9 de la mañana aquí en el Hospital de Guaral porque las cirugías inician el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11 de marzo se estarán operando a todas las personas que tengan este problema y se hayan inscrito aquí en el Hospital de Guaral La persona que desea ser partícipe de esta campaña, a donde tienen que acercarse para poder inscribirse y que se requiere principalmente Bueno, pueden inscribirse a través del teléfono del hospital, es el 246-2990 anexo 142 que es enfermería y el anexo 149 que es servicio social o comunicarse con la doctora Doralis Campos Franco al teléfono 998-646-002 es el teléfono de la doctora Doralis Campos donde pueden inscribirse también con ella Cabe también resaltar el apoyo de otras entidades como es el Club de Leones de Guaral Claro, esta campaña se realiza gracias al Club de Leones de Guaral que firmó un convenio con el Hospital San Juan Bautista de Guaral con el apoyo de los cirujanos plásticos de la organización CIRPLAS El Perú gracias a estas instituciones, a Smiltrine y a RPB Noticias que nos están apoyando también en la difusión a nivel nacional para poder captar a estos pacientes, a estas personas con este problema y operarlo de manera gratuita también señalar el pre y el posoperatorio es todo completamente gratis El llamado respectivo entonces nuevamente la democación a la gente para que pueda participar en esta campaña Bueno, invitamos a los pobladores de la provincia, de la región, de todo nuestro país y a todas las personas que nos están viendo en estos momentos que nos escuchan a esta hora, por favor, pasar la voz porque esta campaña es de manera gratuita, el pre y el posoperatorio completamente gratis gracias al Hospital de Guaral, el Club de Leones de Guaral, la organización CIRPLAS del Perú se hace posible una vez más esta campaña de operación gratuita del labio, leporino y paladar hendido acérquense aquí al Hospital de Guaral o comuníquense a través del 246-2990 anexo 149 o al anexo 142 todo es completamente gratis